Bienvenidos amigos, esta es nuestra exégesis simple para el domingo sexto del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Soy Fray Nelson Medina, gracias por estar aquí. El texto que tenemos hoy está tomado de ese evangelio de Mateo, capítulo quinto, versículos del 17 al 37. Son 21 versículos que fundamentalmente giran en torno a la relación que a veces parece tensa o parece imposible entre la propuesta de Cristo, la misión de Cristo y la ley antigua, la ley de Moisés. Claramente este es un tema muy importante para Mateo, que como lo han dicho muchos estudiosos, es el evangelio que explora de un modo más constante, de un modo más profundo, la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Muchos dicen que la comunidad cristiana a la que pertenecía Mateo seguramente tenía esa característica, es decir, una profunda raíz judía y por consiguiente esta clase de temas eran de máxima importancia. Y damos nosotros la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra haga su obra en nuestras vidas, para que nos transforme y pueda realmente dar fruto. De nuevo, gracias por estar aquí. Hagamos juntos entonces una oración, uniéndonos a las palabras de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, vamos al texto. Aquí lo tenemos. Este es nuestro texto. Y como de costumbre, empezamos leyendo este pasaje en español. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la jehena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jehena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la jehena. También se dijo, el que repudie a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudie a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Bueno, este es uno de los textos más extensos de este año litúrgico. Son 21 versículos, como dijimos al principio. Y es fácil quizás perderse un poco entre tantas palabras. Por eso yo quisiera que nos centráramos en este texto, en esto que aparece en el versículo 20. 20, ¿dónde está el 20? Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que esa es una, ya llegaremos a ese versículo, pero creo que es una idea fundamental. Creo que, creo que ahí está lo fundamental. Es decir, Cristo está invitándonos a una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Quedémonos con esa idea y veremos cómo tenemos que regresar a ella varias veces. Pero empezamos por el versículo 17. NOMICETE viene del verbo NOMITZO. Y es curioso porque NOMITZO, fíjate la terminación TZO, que hemos encontrado varias veces en verbos. Esa terminación TZO, es decir, la letra CHETA y la letra omega, esa terminación TZO está indicando que algo se vuelve una acción. Entonces, NOMITZO, esa terminación TZO, usualmente se utiliza para transferir un sustantivo a verbo. Por ejemplo, yo tengo varias palabras conectadas en español. Por ejemplo, tengo el verbo despertar y tengo estar despierto. Entonces, veo que hay una relación entre despierto y despertar. Ese tipo de relación es la que aparece con esta terminación TZO. Se nota mucho en español, por ejemplo, cuando yo tengo un sustantivo que es color. Y de ahí forma un verbo, que es el verbo colorear. Entonces, ese EAR sirve para transformar un sustantivo color en un verbo colorear, que es poner color. O puedo tener un adjetivo caliente y busco la terminación para lograr el verbo calentar. Entonces, NOMITZO proviene de NOMOS, que es la ley, la costumbre. Y literalmente lo que significa NOMITZO es volver costumbre o asumir que algo es costumbre, tomar como ley, tomar como ley, tomar como si fuera algo establecido. Sí, literalmente NOMITZO es como eso, como tomar como ley. Este sentido NOMITZO se pierde en nuestras lenguas. Fíjate cómo en español tenemos aquí pensar, pensar, no penséis. Pues no es exactamente no penséis. No es pensar, es tomar como cierto, tomar como ley, tomar como costumbre. En latín tampoco encontramos el mismo sentido. Este verbo, el verbo putare, pues está indicando precisamente pensar. Entonces, se pierde este sentido. Así que lo que está diciendo Cristo aquí es, no toméis, no toméis como ley, o sea, no toméis como esquema de pensamiento. Joti elzon, elzon del verbo erjomai, es decir, que he venido, o que vine, está en auristo. Menomícete joti elzon katalusai. Katalio significa abolir. Es como, en un sentido más, en un sentido más, más literal. El lío es desatar. Y katá es como, como hacia abajo, es como romper hacia abajo. Invalidar. Como se rompe una cadena y cae. Menomícete joti elzon katalusai tonnomon etus profetas. No penséis que he venido a romper y desechar. No, no tomen como esquema, no me encasillen, no me interpreten. Todo esto se podría decir denomícete. Menomícete. No me interpreten, no tomen como esquema para entenderme. Que yo he venido a romper y despreciar tonnomon etus profetas. Recordemos que para los judíos, esa era una de las maneras de mencionar o de referirse a las escrituras. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. A veces se decía, un poco más extenso, la ley y los profetas y los escritos. Esa era la manera como ellos se referían a los, a las, a la Sagrada Escritura. Lo que repito, nosotros llamamos Antiguo Testamento. Entonces, yo no he venido a romper y despreciar. No me interpreten como que yo he venido a romper y despreciar las escrituras. Plero significa llenar, planificar. Aquí traducen por dar cumplimiento. De nuevo, me parece que no es la mejor manera de traducir. En latín tenemos el verbo Adimplere. Adimplere es eso, como llenar, llenar. Por eso dar cumplimiento, creo que es algo que lo deja uno un poco sin, sin entender. Ukeldon katalusei, ala plerosai. ¿Y por qué estoy destacando esto? Porque cuando nosotros tomamos plerosai, es decir, llenar, llenar hasta el tope, colmar. También eso significa alcanzar la medida. Imagínate que te sirven, por ejemplo, vamos a suponer, te sirven un vaso de agua. Te sirven el vaso de agua, pero no te sirven todo el vaso, sino te sirven un poquito. Entonces, Adimplere, en latín, o plerosai, es llenar, dar la medida justa, alcanzar la meta, lograr el objetivo. Y esto es lo que viene a ser Cristo. Es decir, viene a que aquello que quería la ley, pero que no podía la ley, ahora se puede. Ahora se puede. ¿Y cuál era esa meta de la ley, de la ley y de los profetas? ¿La meta cuál era? Pues la meta estaba en términos de la alianza. De lo que se trataba era de la alianza. Es decir, de lograr, lograr una plena comunión, lograr eso que tantas veces se dice en la Biblia. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso no lo alcanzaba la ley. Eso no lo alcanzaba la ley de Moisés. Eso no lo alcanzaba. No lo alcanzaba la palabra de los profetas. Los profetas, básicamente lo que hacen es custodiar la alianza. Es decir, custodiar la ley. Y por eso los profetas, una y otra vez, van a mostrar que no se está cumpliendo la ley. Lo cual está muy bien. Pero fíjate que esa manera de obrar de los profetas y esa propuesta de la ley queda sin cumplimiento. Así, por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos una palabra muy dura, muy dolorosa. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta. Y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. De hecho, las escrituras del Antiguo Testamento, lo que aquí Cristo llama la ley y los profetas. El Antiguo Testamento termina en tristeza. El Antiguo Testamento termina en desolación. Ciertamente en un hilo de esperanza. No es la desolación de la desesperación, pero sí hay desolación. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta. Nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es decir, que hay promesas maravillosas, empezando por las promesas Abraham. Pero eso no se ha alcanzado. Entonces, Cristo viene a que esa medida se pueda llenar. Por eso es la importancia del verbo plero, o en infinitivo plerosa. Es decir, de lo que se trata es de que se pueda alcanzar la meta. Entonces, Cristo no viene a cambiar. Cristo no viene a cambiar la meta. Lo que querían la ley y los profetas, que era finalmente la comunión, la plena unión con Dios, eso no lo viene a cambiar Cristo. ¿Qué viene a ser Cristo? Cristo viene a que se pueda alcanzar lo que quería la ley. Eso está más cercano a la traducción al latín, ad implere. Uckel don catalusai no viene a romper y desechar, catalusai, a la plerosai, sino para alcanzar la meta, sino para lograr el objetivo. Entonces, en una traducción muy libre, este versículo diecisiete habría que traducirlo algo así como esto. No me interpreten como si yo hubiera venido a romper y desechar las escrituras que ustedes conocen. Yo no vine a romper y desechar, sino a que se pudiera alcanzar lo que querían esa ley y esos profetas, alcanzar el objetivo. Y por eso, en el versículo dieciocho, hace una especie de defensa de la ley. Os lo aseguro, este amén es una palabra traída directamente al arameo y que indica la firmeza, algo que es permanente, algo que es estable, algo que es real. De verdad, os digo, uranos es el cielo, ge es la tierra, parelte, del verbo parer, está indicando algo que va por el lado, como por ejemplo, el río que pasa a tu lado, por eso se traduce como el cielo y la tierra pasarán, geos han parelte, joranosca y jege. Pasarán el cielo y la tierra, iota, gen, emía, queraia, u me parelte. Entonces, iota, gen, iota es el nombre de una letra, la i, por eso dice aquí que pasa una i, una i, o mía, queraia, mía es una queraia, o sea, gen es el masculino y mía es el femenino. iota, gen, una iota o una queraia, queraia, ¿qué es? Pues queraia, literalmente lo que significa es un cuernecillo, un cuerno pequeño, como un garfio, pero se refiere a esos pequeños caracteres que se utilizan a veces en la escritura, por eso aquí lo traducen por una tilde. iota, gen, emía, queraia, u me parelte, observa la doble negación, u me, de ningún modo, parelte, de ningún modo pasarán. apó tu nomu, apó tu nomu, apó tu nomu, geos an panta genetai, sin que genetai panta nomu, todo lo de la ley, sin que todo lo de la ley genetai llegue a ser, llegue a suceder. y esto, si observas esta construcción, es un poco rara, al principio uno la siente un poco rara, porque Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. ¿A qué se refiere con que todo suceda? Pues claramente, se está refiriendo a todo aquello, a lo que hace referencia la ley. Nomu está aquí en genitivo. Entonces, claro, está en genitivo por esta preposición apó, u me parece apotunomu, sin que pase de la ley todo. De nuevo, la construcción es un poco rara, pero lo que quiero destacar aquí, es el papel del verbo genetai, genetai, del verbo guinomai, que significa, pues se traduce por suceder, llegar a ser. O sea, que está hablando de lo que tiene que suceder, de las cosas que tienen que suceder, y que pertenecen a la ley. Entonces, debe cumplirse eso que está en la ley. Tiene que realizarse, tiene que alcanzar su plenitud, lo que está en la ley. En latín, encontramos esta traducción. Cuipe dicobobis, donec transeat, chelum et terra, iota unumaut, unus apex, non preteribit a leye. Non, no pasará. Aquí traducen con dos verbos, no transeat, para chelum et terra, y preteribit, para a leye. Non preteribit a leye. No dejará de suceder de la ley, o de parte de la ley, donec omnia fian. ¿A qué se refiere Cristo con donec omnia fian? Esa es la pregunta que tengo. Y la única respuesta que puedo encontrar es que se refiere a que la ley estaba en tensión, por así decirlo, hacia una realización. Y esa realización no ha llegado. Eso que quiere la ley, eso que propone la ley, no ha llegado. Y eso es lo que Cristo dice que va a llegar con él. O sea, fíjate la relación tan, tan profunda que tiene Cristo con la ley. Es una relación muy profunda, porque es él el que podrá llevar hasta el final lo que la ley quería. Tal vez esa es la manera más clara, como logro decirlo. Cristo es el único que va a llevar hasta su meta lo que la ley quería. Eso es lo que va a hacer Cristo. Entonces, por consiguiente, pensar que se quitan textos de la ley, pensar que se cancelan textos de la ley, va exactamente en contra del Evangelio. Ahora, ¿qué tipo de relación habrá con la ley? Pues eso es lo que vamos a seguir viendo en este pasaje. Pero creo que estos dos primeros versículos son claves, porque nos están mostrando que la ley tenía un propósito, que ese propósito no se había podido cumplir, y que ahora con Cristo se podrá cumplir ese propósito. ¿Quién? 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 O, ¿quién? Es una partícula de hilación con lo que viene antes, que es lo que aquí traducen por tanto. Por tanto, si alguno Lüce, mían tonentolén. Lüo significa desatar. Es la misma raíz, por supuesto, de catalyo. Catalyo es desatar y despreciar. Lüo es desatar. Y el término pues está significando aquí que eso no es vinculante, es decir, romper la ley. Joséán un, lüce, mían tonentolén. Mían es uno, tonentolón, de los mandamientos. Entolé se refiere a los preceptos, a los mandamientos. Es palabra femenina en griego. Entolé es lo mandado. Entonces, si alguno considera inválido, si alguno rompe uno de los mandamientos, tuton ton elagiston, uno de los mandamientos tuton, estos, los de los más pequeños, si alguno considera inválido, aquí traducen por traspasar. Traspasar está indicando como un pecado personal. Por ejemplo, la ley manda esto y yo hago otra cosa. Pero realmente el verbo, que es el verbo lüo, no implica que la persona misma esté cometiéndolo, sino más bien que lo considera inválido. Ese es el sentido, que lo considera inválido. Ese es el sentido del lüo acá. De nuevo, miremos aquí el latín que tiene. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines. Solverit. Solverit es romper. Una solución es algo que se ha desatado. Había un nudo y se encontró la solución. Se rompió. Cuando decimos hay solución de continuidad, quiere decir que algo se rompió. Entonces, el latín aquí es más preciso. Solverit es eso, desatar, romper, considerar como no vinculante, considerar como inválido. Entonces, parece que la traducción tendría que ser el que considere inválido uno de estos mandamientos, de los más pequeños, caididaxe jutos y así lo enseñe, didaxe del verbo didasco, que es enseñar, caididaxe jutos y enseñe así tus antropos, y lo enseñe así a los hombres, el agistos, clecet setai, ente basileia tonuranon. El agistos será el más pequeño. A ver, clecet setai, ¿qué significa? Pues viene el verbo caleo, está en voz pasiva y en futuro. O sea que literalmente lo que dice es, será llamado el más pequeño, ente basileia tonuranon, en el reino de los cielos. El que considere inválido uno de estos mandamientos más pequeños, caididaxe jutos tus antropos, y así lo enseñe a los hombres, el agistos clecet setai, ente basileia tonuranon, será llamado o será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Una cosa impresionante en este texto es que Cristo no dice que esa persona, a pesar de ese pecado, de esa rebeldía, no dice que esa persona queda excluida completamente del reino de los cielos. Lo que dice Cristo es que esta persona va a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que queda sin embargo una posibilidad de salvación para esa persona. Aquí en el texto latino tenemos minimus vocabitur, vocabitur, fíjate del verbo caleo, minimus vocabitur, será considerado, será llamado minimus, el más pequeño. En griego se dice el agistos. El agistos clecet setai, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Y luego viene lo contrario. Jos dan poiese caididaxe, el que poiese, poiese literalmente es hacer, porque los mandamientos no se refieren a cosas que uno piensa o que uno dice, sino a cosas que uno hace, a cosas que uno actúa. Jos dan poiese caididaxe, el que actúe de acuerdo con esos mandamientos y así los enseña caididaxe, cutos megas clecet setai, ante basileia tonuranon. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, Cristo claramente hace el contraste entre el megas y el agistos. El agistos es el más pequeño y megas es grande. Entonces, dentro del reino de los cielos, lo realmente grande, vamos a ponerlo en esos términos, lo realmente grande en el reino de los cielos es entender y enseñar que la ley tiene su plenitud en Cristo. Eso es lo grande. Cuando nosotros pensamos en quién es pequeño en el reino de los cielos y quién es grande en el reino de los cielos, me parece que no se comprende mucho. Creo que para nuestra manera de pensar que tiende a ser un poco más general en términos de ideas y no de ejemplos o personas, me parece que se comprende mejor cuando lo traducimos de esta manera o cuando lo entendemos de esta manera. Lo grande en el reino de los cielos, lo grandioso en el reino de los cielos, es entender que esos mandamientos tienen un sentido, tienen un significado y tienen una plenitud en Cristo. Entonces, claro, una persona puede entrar al reino de los cielos en la medida en que cree en Cristo, en la medida en que se apoya en Cristo, puede entrar al reino de los cielos, aunque no tenga esa claridad sobre la ley, aunque no enseñe claramente sobre la ley, pero eso es lo mínimo, lo realmente grandioso, lo grande, lo importante es que veas, veamos la relación que hay entre el reino de los cielos y la ley, o sea que este versículo 19 nos está invitando a eso, a encontrar, a descubrir esa relación. Hasta lo más pequeño de la ley tenía un significado, hasta lo más pequeño de la ley conducía y conduce hacia Cristo, pues os digo, dice el versículo 20, pues digo a vosotros que si no es periseo que nos está diciendo Cristo ahí, vamos a ir entendiendo esto de a pocos, lo primero es la palabra dicayosine, dicayosine es la palabra para decir justicia, pero debemos recordar, siempre debemos recordar que el Nuevo Testamento entiende la palabra justicia como una unión como el estar apegados a lo que Dios quiere, mejor dicho, lo justo es lo dispuesto por Dios y ser justo para nosotros significa ajustarse al plan de Dios, ajustarse al querer de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y de los escribas, ¿a qué se refiere Cristo? a que ellos realmente no se están ajustando a lo que Dios quiere, a pesar de que pretenden ajustarse muy estrictamente a la ley. Tratemos de mirar un poco la gramática de esto, dice el sujeto es si la justicia de vosotros es la justicia de vosotros o vuestra justicia, si vuestra justicia no periseuse pleion si la justicia no abunda más, periseuo es abundar, ser abundante, entonces Cristo nos está invitando a una justicia abundante y ese es el concepto que considero más importante en este evangelio, la justicia abundante, si vuestra justicia no abunda más que la de los escribas y fariseos, hume eicel cete eisten basilei ante un uranón, no entraréis en el reino de los cielos, entonces la pregunta central aquí es ¿qué quiere decir esto de tener una justicia más abundante que la de los fariseos y los escribas? Los fariseos y los escribas se apegaban a la letra de la ley, se supone que cumplían esa letra de la ley, pero ¿por qué Cristo quiere que nosotros abundemos más que ellos? ¿en dónde está esa mayor abundancia? Eso es lo que responde este pasaje, este pasaje del evangelio de Mateo responde eso, la justicia más abundante es la justicia que empieza adentro, es la justicia en el corazón, es decir, entrarás al reino de los cielos cuando tu corazón se apegue al querer de Dios, no solamente lo que tú haces exteriormente, sino que tú mismo, tu mismo ser, tu corazón se apegue al querer de Dios, ese es, ese es el centro de este mensaje, entonces, esto tiene como varios grados, hay algunos que no conocen ni lo que es bueno o es malo, ese es el grado mínimo, hay otros que conocen la ley y los profetas y saben lo que es bueno y es malo, pero no lo hacen, un segundo nivel, un tercer nivel es el de los fariseos, pretenden hacer lo que mandan la ley y los profetas, pretenden hacerlo, pero su corazón está lejos, como dice aquel texto de Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y Cristo quiere el otro nivel, y el otro nivel ¿cuál es? que sea tu corazón es lo que va a aparecer ahora, que sea tu corazón el que esté apegado a Dios, que no esté simplemente obedeciendo servilmente, entonces, hay que entender esta escalera, el piso más bajo es el del paganismo, sobre todo el paganismo entregado a la idolatría y la sensualidad, ni se sabe lo que es bueno ni es malo, ese es el piso más bajo, luego vienen los que conocen lo que es bueno y malo, pero no lo practiquen, están mejor porque por lo menos tienen una luz en su conciencia, pero esa luz en realidad solo le sirve para saberse condenados, luego están los judíos, bueno, sí, luego están los fariseos y los escribas que saben lo que es bueno y es malo, pero además quieren realizarlo, quieren hacerlo, quieren obedecerlo con sus actos, es la obediencia de los actos y luego viene la justicia más abundante, la que propone Cristo y esa justicia más abundante es aquella en la que el corazón, el corazón se entrega a Dios y cuando se entrega el corazón a Dios entonces suceden cosas impresionantes que son las que vamos a encontrar aquí, entonces ahora empieza Cristo a describir qué sucede cuando nosotros no simplemente obedecemos afuera, sino cuando empezamos a obedecer adentro, ecúsate, habéis oído el verbo acúo, ecúsate, joti, errece, tois arjayois, errece, del verbo ereo, que significa, o ereo, que significa decir, errece, está en voz pasiva, fue dicho, tois arjayois, los antiguos, viene de arje, que es principio o lo que es antiguo, de ahí viene la arqueología, habéis escuchado, joti, errece, tois arjayois, habéis escuchado que fue dicho a los antepasados, u foneuseis, foneu significa asesinar, no mates, jos dan, foneuse, enojos estai, tecrisei, jos, aquel que, foneuse, jos de an, ese an es partícula para introducir una hipótesis, una condicional, jos dan foneusei, el que mate, enojos estai, tecrisei, será reo de juicio, enojos es, es reo, es la persona que está vinculada, que está amarrada, algo sucio, algo feo, eso es lo que significa enojos, enojos estai, será reo, reo, tecrisei, será reo, de juzgado, o tiene que ser juzgado, tiene que ir al tribunal, y ahora viene la palabra de Cristo, en el nuevo orden que él propone, ego delegojimin, pero yo os digo, joti paz, digo que, paz jo, orgizomenos to, adelfo autu, enojos estai, tecrisei, todo aquel que tenga ira, contra su hermano, todo aquel que tenga cólera, orgizzo, fíjate de nuevo la partícula tzo que hemos mencionado, orgizzo significa ira, no es un simple disgusto, por eso aquí traducen bien en colerizarse, no es un simple disgusto, no es un malentendido, es ira, y lo propio de la orgizzo, es la ira que destruye, por eso San Pablo, por ejemplo, habla de la ira de Dios, la ira de Dios, entonces, aquí no se refiere simplemente a que, hombre, tuve un malentendido con mi hermano, y entonces ya, soy reo del juicio, o tengo que ser reo ante el tribunal, no, aquí se refiere a esa rabia, que quiere destruir, fíjate que foneuvo, significa asesinar, el acto de asesinar, podríamos decir que orgizzo, es tener una rabia, una ira, que quiere destruir, entonces, lo que está diciendo Cristo, es, lo que otros realizan exteriormente, que es foneuvo, tú lo realizas interiormente, que es orgizzo, o sea, que lo que está proponiendo Cristo, es que sea tu corazón, el que esté limpio, no solamente tus obras exteriores, sino que adentro de ti, tú estés limpio, orgizómenos, el que esté airado, o sea, pero con ira destructora, el que quiera destruir, y traduciéndose un poco, a lo violento, diríamos eso, pero yo os digo, que todo, el que quiere destruir, a su hermano, es reo ante el tribunal, quiero destacar eso, que, que orgizómenos, no se refiere, a cualquier tipo de rabia, a cualquier tipo de, a cualquier tipo de ira, es una cosa seria, es una cosa seria, y luego dice, y si alguno dice, a su hermano, racá, racá es una palabra, transliterada, simplemente del arameo, aquí traducen por imbécil, es muy difícil, saber exactamente, el sentido de racá, pero lo que está claro, es que es una palabra, de desprecio, de máximo desprecio, yo creo, que la palabra imbécil, tal vez no es la mejor, porque la palabra imbécil, da la impresión, de que es un problema, como, de inteligencia, usualmente la palabra imbécil, se dice, en relación con, una persona, que no piensa bien, o que no piensa mucho, que no tiene capacidad, de pensamiento, y racá no es eso, racá hace más referencia, a algo que es, despreciable, que produce asco, mi impresión, es que, eso, lo que quiere decir, fíjate que en latín, no lo tradujeron, no, aquí lo dejaron, racá, racá, será racá, ¿cuál sería una traducción de racá? pues, mirando un poco, las raíces hebreas, probablemente una traducción, que yo sé que suena muy fea, pero es que Cristo quiere, que suene muy feo, es la palabra basura, es el desprecio, el que llame, el que considera a su hermano, el que llame a su hermano basura, será, reo, ante el sanedrín, eso tenemos en el versículo 22, dice aquí, reo serit con chilio, hombre, con chilio, como que no se entiende mucho, y se refiere al sanedrín, y el sanedrín, pues, era el senado, ¿no? Claro, era el conchilium, lo que significa conchilium en latín, pero yo creo que es bueno, tener la palabra, porque, era la máxima autoridad, y era quien representaba, el juicio de Dios, en la tierra, el sanedrín, por eso no es cualquier falta, entonces, el que quiera destruir a su hermano, será reo de juicio, el que considere despreciable, el que llame basura, el que diga basura, el que insulte como basura a su hermano, tendrá que dar cuentas, ante el sanedrín, que representa la voz de Dios, la presencia de Dios en la tierra, de Dios en la tierra, josdan eipe more, enojosestei eisten, geenan, tu piros, bueno, geenan, perdón, ahora lo pronuncié, hace un momento lo pronuncié mal, geenan significa, pues, la geena, y la geena, pues, es la expresión, del peor castigo eterno, por eso algunos lo traducen por infierno, en muchas biblias lo traducen por infierno, en inglés traducen algunos por hell, por infierno, bueno, y, y qué significa more, es otra palabra, pues, que es un insulto, more, es una palabra, que indica, sí, como el que es estúpido, pero sobre todo el que es necio, el que es tonto, de nuevo, no creo que se refiera tanto a una capacidad intelectual, o sea, esto no es por desprecio, a los discapacitados, sino es más bien, el que considera como, insignificante, cuando una palabra, cuando una persona es, es tonta, nosotros como que sentimos que su opinión no vale, o sea, lo tuyo no vale, esa es la idea que está detrás de more, moros, es un adjetivo, ¿no? moros, está indicando eso, lo que es, lo que es necio, lo que es tonto, pero creo que el sentido fundamental aquí es, aquello que es insignificante, aquel que trate a su hermano, aquel que llame a su hermano basura, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, aquel que considere insignificante, lo que dice su hermano, o despreciable, lo que dice su hermano, será reo, de la geena de fuego, es decir, no puedes despreciar a tu hermano, sin recibir, el desprecio máximo de Dios, Cristo se toma en serio aquello de que somos imagen y semejanza de Dios, entonces, fíjate como lo que hace Cristo, no es aliviar la ley, y esta es una idea que tendré que repetir algunas veces, lo que Cristo hace no es aliviar la ley, algunos piensan, que como la ley de Moisés era muy exigente, entonces, ahora llegó el tiempo de la misericordia, llegó el tiempo de la gracia, llegó el tiempo de la comprensión, ahora si Dios nos comprende, entonces empezamos a ser todos unos grandes mediocres, no, de ninguna manera, si nos damos cuenta, la exigencia de Cristo es mayor, acuérdate los niveles, es que hemos dicho, el nivel más bajo es el que, ni le importa lo que es bueno o malo, de ahí sigue el que reconoce lo que es bueno y malo, pero, pero no lo hace, no actúa bien, después vienen los fariseos y escribas, que supuestamente, aunque eso era muy falso, pero supuestamente hacen exteriormente, y luego viene la justicia más abundante, es decir, el apego a Dios mayor, que es el que propone Cristo, y que es el que quiere que sea tu corazón, tu corazón el que obre, que sea tu corazón, el que esté, el que esté realmente con Dios, el que obre según Dios, ean un, prosferes to doron su, epi, fisiasterion, fisiasterion, el fisiasterion es el altar, doron es el regalo, el don, la ofrenda, por consiguiente, ese es el un, ean un, prosferes, si traes tu ofrenda, epi, fisiasterion, al altar, si traes tu ofrenda, al altar, que aquí, y allí, nesces, recuerdas, ahí viene la, 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 la memoria, recuerdas, o ti juadelfosu, e heiti, katasu, y allí, te acuerdas, que tu hermano, tiene algo, ti, tiene algo, contra ti, áfese, que hay todo, ron su, emprosten tu, fisiasterion, fisiasterion, deja allí, todo, ron su, deja allí, tu ofrenda, emprosten, tu, fisiasterion, que hay, pague, proton, y alagetito, adelfosu, dialasomai, es un verbo muy bonito, porque dialasomai, está haciendo referencia, a la reconciliación, dialasomai, es reconciliarse, dialagetito, adelfosu, deja tu ofrenda, ante el altar, kai jupage, y ve primero, jupage proton, dialagetito, adal, to adelfosu, deja tu ofrenda, ante el altar, y ve primero, reconcíliate, dialagetito, to adelfosu, con tu hermano, kai tote, y entonces, el don, prosfere, todorunzu, y entonces, ve, y presentas, tu ofrenda, hay dos cosas, dos detalles, pequeños, pero muy bonitos, para destacar aquí, perdón, observa, que aquí, la preposición, que se utiliza, es epi, si traes tu ofrenda, sobre tu altar, cuando ya la ofrenda, se pone, sobre el altar, ya se está, realmente, ofreciendo a Dios, en cambio, aquí mira, el verbo, la preposición, que aparece, afese keito, dorunzu, emprosentu, fisiasteriu, deja tu ofrenda, frente al altar, es decir, no completes, tu sacrificio, el sacrificio, no se completa, no puedes completar, no puedes dar, verdadero culto, a Dios, observa la diferencia, entre epi, y emprosentu, tú ya tenías, tu ofrenda, epi, epi, tozirasterion, cisiasteri, cisiasterion, me cuesta trabajo, esa palabra, cisiasterion, tú ya tenías, tu ofrenda, epi, tozirasterion, ya la tenías, ahí, ahí ofrecida, no, párate, haves de kei, de gallito, doronzu, emprosentu, tisiasteriu, déjala, delante, o sea, no la ofrezcas, no la ofrezcas, y observemos, este es el segundo punto, la relación que hay, entre, el ofrecer algo, a Dios, que es un sacrificio, y el sacrificio, de reconciliarse, que muchas veces, implica, paciencia, humildad, amor, y quizás, recibir incluso, algún maltrato, entonces, el sacrificio, religioso, no está desconectado, del sacrificio, interpersonal, esos dos, están conectados, veamos un poco, lo que nos propone aquí, el versículo 24, relinquai, ibi, munustum, ante altare, si, fíjate, cierco, oferes munustum, ad altare, proponen aquí, en griego es epi, cierto, relinquai, ibi munustum, ante altare, entonces, no completes tu ofrenda, no completes tu ofrenda, no, tu ofrenda, no está completa, si no está reconciliado, con tu hermano, a partir del versículo, bueno, veamos lo que aparece, en el 25 primero, entonces, viene lo que significa, el sacrificio, de la unión, entre los hermanos, isti, que es un imperativo, se utiliza como imperativo, el verbo, ahimí, estate, o se, eunoon, eu, es una raíz que suele indicar, bueno, lo bueno, eunoon es, en buena mente, isti, eunoon, eunoeo, 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 creo que se pronunciaría, eunoeo, significa, ese estar en buenos términos, isti, eunoon, toantidiko, su, tají, ponte en buenos términos, ¿con quién? toantidiko, tu adversario, tají, ponte enseguida, traducen aquí, tajío, es prontamente, esa es la raíz, no tajís, es la raíz, que se utiliza, por ejemplo, para decir taxi, un taxi, se supone que es un, un carro que se mueve, con velocidad, un vehículo pronto, ágil, jeos jotu, eimetautu, jotu, es mientras, un adverbio, mientras, eimetautu, mientras, estás, metautu, ei del verbo, eimi, mientras, estás con él, en tojodo, en el camino, me poté, de paradojo, antídicos, tocrite, no sea, que el antídico, el antídicos, perdón, no el antídico, que el antídico, es que el adversario, paradoce, el verbo paradidomi, te entregue, recordemos, lo que decíamos, en otra oportunidad, como ese verbo, el verbo paradidomi, cuando se refiere, a personas, tiene un sentido, más bien negativo, entregar a una persona, es algo así, como traicionarla, o, o en este caso, llevarla, que sea castigada, entregar un contenido, es formar una tradición, pero es el mismo verbo, paradidomi, o antídico, costocrite, tu adversario, te entregue, al juez, crités, es el juez, todo eso viene, de crisis, que es juicio, ahí viene, en español, la palabra criterio, que es tener buen juicio, caijo crités, to hiperete, hiperete, es el subordinado, el que cumple las órdenes, dice aquí el guardia, caí, eis filaquén, y a la cárcel, blecese, te lancen, esta es como una especie, de prolongación, del versículo anterior, del versículo 24, y lo que está aludiendo, este versículo es, a lo que hace referencia, este versículo, es a, a como, hay un sacrificio, el sacrificio, de buscar la paz, el sacrificio, de buscar la reconciliación, un sacrificio, enormemente, grato a Dios, que busquemos, a toda costa, la reconciliación, y si no haces eso, amén, lego soy, hume, excélites, no saldrás, e que dicen de allí, que os han apodos, apodidomi, pues es, retornar, en el sentido de pagar, ton es jatón, codranten, no saldrás de ahí, hasta que pagues, ton es jatón, el último, codranten, el último, traducen aquí, el último céntimo, codrantes, era la moneda, de menor valor, es decir, hasta lo más pequeño, pero eso traducen aquí, por céntimo, entonces, ahí tenemos, en toda esta, descripción, del trato con el prójimo, que eso es lo que hemos tenido, en los versículos anteriores, en toda esa descripción, lo que tenemos es, cómo, la propuesta de Cristo, llega al corazón, y concretamente, llega, a la manera, de relacionarnos, con los demás, de eso es de lo que se trata, se dijo a los antiguos, no mates, pues yo te digo, no los mates, ni siquiera en tu corazón, no desprecies, con tus palabras, ni consideres insignificante, a tus hermanos, y en cuanto, a los sacrificios, piensa, que el verdadero sacrificio, está en tu corazón, está en la ofrenda, que indudablemente, toca hacer, para tratar, de reconciliarse, para buscar la paz, todo eso, tiene que ver, en general, con el prójimo, Ecusate Jotirrece, Umoigeuseis, Moigeuseis, significa, no adulteres, cometer el pecado, de adulterio, Yo os digo que todo el que mira, todo el que mirando a una mujer, prostoepitimesai, epitimeo significa desear lujuriosamente, desear compasión. Prostoepitimesai eutén, para desearla, para desearla, ede emoigeuseneutén, ya adultero, ente cardíautu, te das cuenta que todo va hacia lo interior. La máxima justicia, entendiendo como justicia esa comunión con Dios, la máxima justicia está siempre en ese ser bueno, ser limpio, ser correcto, ser compasivo, adentro, adentro. Esa es la propuesta de Cristo. Y solo así se podrá lograr el objetivo que quería la ley de Moisés. Y por eso, Si tu ojo derecho te hace tropezar, aquí traducente es ocasión de pecado, Arráncalo de ti. Excele viene de exaireo, aireo es levantar o quitar, exaireo es arrancar, es una acción más violenta, excele a utón, caibale a posú. Yo creo que esto debería bastarnos, esto debería bastarnos para entender la radicalidad, la radicalidad del evangelio. Por favor, acabemos con esa predicación que quiere hacer del evangelio una falsa misericordia, una falsa comprensión. Esto es radicalidad. Sinfero significa traer juntos, pero eso es lo mismo que decimos con el verbo convenir, convenir. Dos cosas convienen cuando realmente coinciden, cuando van a un mismo propósito. Conviene, te conviene, que pierdas, Apolium es un verbo muy fuerte en griego, que significa destruir, arrasar, que se pierda uno de tus miembros. Es decir, esta es la radicalidad, pierde lo que sea, tienes que perder lo que sea, pero no pierdas la unión con Dios. Y es donde se logra, a partir de una, a partir de la presencia del reinado mismo de Dios en nosotros. Luego dice... Y si tu mano derecha escandaliza y te hace tropezar, es ocasión de pecado. Ecopto quiere decir cortar, mutilar. Es muy fuerte esto. Ecopsonautenca y vale aposú. Córtala y arrójala lejos de ti. Sinferi Garzoi, repite las mismas palabras. Que se pierda uno de tus miembros, una parte de ti, pero que no te pierdas todo tú. Que no vayas todo tú a pelten del verbo aperjomai. Errece de josan apoluse, ten gunaikautu, dotote apostasion. Fue dicho, se entiende a los antiguos, el que apolise, del verbo apolio, fíjate los compuestos del lío que hemos encontrado, lío, catalío, apolio. Apolio significa soltar, liberar. Se utilizaba como término técnico para indicar, repudiar. ¿Qué palabra, me da curiosidad, qué palabra encontramos en latín en ese versículo treinta y uno? Cuicunque dimiserit, es como despedir, sí, despedir a la esposa. Creo que repudiar, bueno, tal vez sí, sí puede ser. Lo que pasa es que repudiar tiene un sentido todavía más negativo, ¿no? Apoluse ten gunaikautu, el que repudie a su mujer, el que despida a su mujer, o el que se divorcie de su mujer. Dotote apostasion. Apostasion es el término técnico de esa época para indicar un acta de divorcio. Literalmente apostasion lo que significa es estar aparte, estar aparte o estar distante. Entonces, que le dé un documento, la apostasion era el documento que decía estamos aparte. Aquí lo traducen como acta de divorcio. Aquí lo traducen al latín libelum repudii. Es decir, un documento de repudio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia, el que repudia, el que despide a su mujer, paquertós, perdón, parectós, parectós, sirve como preposición y como adverbio, significa una excepción, excepto, logo porneias. Logo porneias. Logo significa razón, en razón, con la excepción de, excepto en razón, de porneias. Porneias, ¿qué es? Pues porneias es fornicación, acto sexual inmoral. Sobre esto, pues, hay muchas discusiones, ¿no? Aquellos protestantes que admiten el divorcio se apoyan en este texto para decir que si hay un acto sexual inmoral, entonces puede haber divorcio. Pero en la práctica, el divorcio, como se practica incluso entre cristianos, también los ortodoxos tienen una forma de divorcio. Ese divorcio no suele estar conectado con ningún tipo de porneia. Por supuesto, de porneia viene pornografía y todo aquello. Porneia es un acto sexual inmoral. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, un hombre que quisiera ser obediente al evangelio y que toma esta palabra, entonces, ¿en qué caso podría él divorciarse? ¿Cuál sería la porneia ahí? ¿La porneia sería qué? ¿Que la esposa está cometiendo actos sexuales inmorales? ¿Eso qué es? ¿Adulterio, por ejemplo? Entonces, ¿en caso de adulterio podría divorciarse de ella? Pues, no parece, no parece que sea eso, porque vemos también cómo Cristo trata a la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Más bien parece que esta porneia, a lo que se refiere, es a una vida sexualmente inmoral. Es decir, donde no hay verdaderamente matrimonio porque es una persona que lleva una vida sexualmente inmoral. Sería el caso, por ejemplo, de una prostituta. Entonces, si realmente hay una unión con esta mujer, pero esta mujer no está realmente unida a él porque su vida no es un acto, sino su vida es sexualmente inmoral, entonces ahí no habría matrimonio. Pero obviamente, si hay una conversión de esa persona y si esa persona deja su vida sexualmente inmoral, pues entonces ya sería otra cosa. Bueno, esto es entrar un poco en una casuística, pero lo que quiero destacar es la radicalidad que esto tiene y sobre todo la conclusión que saca Cristo. la hace adulterar, la hace ser adúltera. No la hace adúltera, sino la hace volverse adúltera. Y esto vemos que sucede. La mujer separada con muchísima facilidad, pues busca una nueva pareja, lo que hoy llaman rehacer la vida, y entonces el que se separa de la mujer, así no se case él mismo, lo cual sería cometer adulterio a él, pues está volviéndola a ella, adúltera. Y aquel que se casa con la repudiada, con la que ha sido separada, adultera. Este es Cristo, esta es la enseñanza de Cristo. ¿Y por qué Cristo puede exigir más? Porque ahora Dios reina adentro. Cuando el reinado de Dios está simplemente en obras que cumplimos, entonces estas exigencias parecen imposibles. Mucho más si tratamos de imponerlas en una sociedad descreída. Lo primero es que la gente acepte el reinado de Cristo. De nuevo, o también, habéis escuchado que se dijo a los antepasados, ¿Habéis escuchado que se dijo a los antepasados que no epiorqueo? El verbo que va a aparecer aquí es el verbo homosai. Homosai es jurar. Orcus es el juramento. Entonces dice aquí que es epiorqueseis. Epiorqueseis, ¿qué es? Es algo así como sobrejurar. Es jurar en falso. ¿Habéis escuchado que se dijo no juréis en falso? O sea, no perjuréis. O no perjurarás, porque está en segunda persona singular. Cumplirás Cumplirás el Señor tus juramentos. Ego del ego y min. Me homosai jolos. Jolos es un adverbio. No juréis jolos de ninguna manera. Totalmente les digo, no juren. Mete en tu urano ni por el cielo o ti tronos estintu porque es el trono de Dios. Mete en te que o hipopodio estint ni por la tierra que es el estrado o el escabel, o sea, donde se apoyan los pies, el pedestal, ni por la tierra que es el pedestal de es el pedestal de Dios, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, Megalu Basileus. Fíjate que las razones para no jurar todas tienen que ver con Dios. Así es así es la mente de Cristo. Es que todo tiene que ver con Dios. Todo está conectado con Él. Mete en te que mete en te que fales o moces ni jures por tu cabeza. Joti u dünasai u dünasai porque no puedes mi antrija un cabello trix es cabello palabra femenina mi antrija es un cabello leuken poies melainan leukos es blanco de ahí viene por ejemplo la palabra leucemia melas significa negro entonces no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos bueno alguien dirá existen los tintes el tinte pone un color por encima pero no lo cambia por dentro de nuevo la insistencia en lo interior y termina este pasaje diciendo esto dejo logo suimón que sea vuestra palabra nai nai es la el adverbio de afirmación en griego o sea si nai nai u u u es no si 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 cuando es si no cuando es no lo que va más allá viene del malo viene del maligno bueno nos damos cuenta es un texto extenso ya dijimos son 21 versículos pero nos damos cuenta que lo que estamos diciendo es que Cristo está mostrando la verdadera relación entre la ley de Moisés y su propia enseñanza y su propia misión y lo que nos está mostrando es que lo que se había lo que lograban los fariseos y los escribas aunque es mejor que desconocer la ley es algo puramente externa y Dios quiere ser señor aquí en nuestros corazones y cuando él es señor en nuestros corazones no solamente hacemos lo que pedía la ley sino que vamos mucho más allá no es sólo que nos abstengamos de adulterar sino que nos abstengamos de la impureza del corazón no es sólo que nos abstengamos de asesinar sino que nos abstenemos del deseo agrio de destruir a la otra persona no es sólo que nos abstenemos de dañar al otro sino que ofrecemos el gran sacrificio de buscar la reconciliación con todos es una religión profunda es algo que viene de dentro y sobre esto Cristo nos seguirá enseñando muchas veces gracias por estar aquí es un pasaje largo y hemos hecho todo un recorrido gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén